Música Querida gente de la tierra, soy la Charo y quiero dejarles esta canción, este mensaje de amor para todos ustedes, sentinelas de nuestra pacha, para recuperarla, para sanarla y para seguir alimentándonos de ella. Para ustedes, esta canción. Gracias por todo su trabajo. Música Música Ay, de mi vasto cielo, de alumbrados soles, al compás de las chimeneas, los nubarrones. Y de mis manantiales ya no queda nada, por desechos contaminados, mis manantiales. Y en mi canción canto de amor, soplo de girasoles. En mi pecho canto de amor, soplo de minerales. Al viento y como londelito voy yo, oh, siendo unido, ¿dónde estás vos? Canta mi corazón. Canta mi tierra, canta mi voz, canta mi corazón, canta mi corazón, canta mi corazón. Y en nuestra voz, canta mi corazón, canta mi corazón. Y en nuestra voz, canta de amor, soplo de girasoles. En mi pecho, canta mi corazón, canta mi corazón. En mi pecho, canta de amor, soplo de mis amores. Canta mi corazón, canta mi corazón. Canta mi corazón, canta mi corazón, canta mi corazón. Para todos ustedes y para nuestra pacha, para que se sane, para que la cuidemos, con mucho amor la Charo, para ustedes.